La letra de una agua pero no alcance para el culé y no más, para el culé y no más, para el agua de sabor, para el agua de sabor no me alcanzó, pero compré un tap, un tap, ahí está, ahora vaya, pittín Andrés Marino, pittín Chapo Marino, puro pittín Chapo Marino y todos, ahora pues, ¿qué es este? Charger, este es un Charger y es un Camaro, gente, ahí nomás, Camaro y Charger, este es un Camaro de la Ford, es un Charger de la Mitsubishi, ¿Cómo? ¿Un Camaro de qué? ¿De qué? Ay, no sé qué. El pittín Chapo Marino Toys, para que sea, para... Ahí nomás se dan. ¿Qué? ¿Jotón? Ay, pero soy Jotón. El pittín Chapo Marino Toys. El pittín Chapo Marino Toys. El pittín Chapo Marino Toys. Para todos, soy el Carlinos Gordo, Arcio Gordo Toys. ¿Qué tal prueba del video que van a ver a continuación? Se va a tratar, bueno, que ya están viendo más que nada, se va a tratar de un asunto que quiero platicarles, tenía rato queriendo platicar, no me había animado, pero ahorita se lo voy a platicar y ahorita se van a dar cuenta de qué se va a tratar este video. Bueno, ya la placozona, la tengo abandonada, no he hecho ni un vidito en ella. ¿Ya? Qué chulada de camionetita, hijo de la chingada. La estructura tosida la tenemos que pintar. Nuestro día espera un videíto de la ranja. Bueno, y aquí ya me monté al versabélico de la sierra. Ahí está la tiendona, que próximamente va a ser pizzería, si Dios quiere, para que la esperen. La neta, hablando de bélico de la sierra, quiero mandar un saludazo a mi compa Betito, bélico de la sierra. Ahí está mal mi anazo, ya se la sabe. Y también les quería comentar que, la neta, este video lo planeé ahorita, o sea, ya tenía tiempo queriéndoles comentar esto y decía, no es miedo, es como indecisión la que tengo, no sé si hacerlo o no hacerlo. Quería ver qué opinaban ustedes, porque pues ustedes, la neta, pues son los más importantes, son los que, la verdad, pues me tienen aquí, toda la gente que me apoya, todos mis seguidores, les agradezco, la verdad. Como les decía, aquí vengo ya en el verso, voy para el banco. Este, les quería comentar de hace rato, ya de hace tiempo, hay mucha gente, familiares, amigos, que me han dicho, oye, güey, cuando entraste con los stories, estás más flacón, güey, y es real, pues, de verdad. Oye, güey, y la gente, oye, güey, te vas a reventar a la verga, oye, güey, vas a rodar, oye, güey, que por gordo, y tienen razón, la verdad. Yo calculo de que entré con los plays para acá, he subido unos 20, 25 kilos, la verdad. Pero es que es pura comida en la calle, nos la llevamos para arriba y para abajo, nos desvelamos, nos acostamos a las 4 o 5 de la mañana, y pues, la verdad, no es un ritmo de vida sano, la verdad, por eso, no le he hecho la culpa a eso, sino la mala alimentación también tiene mucho que ver, que no hago ejercicio, eso es más gubón que la verga. A lo que les quería decir, que, pues, la neta, con la dieta y eso que les grabé, pues, la neta, no la hago con el ejercicio. No, yo dije, no, sí, me voy a morder un huevo y lo voy a hacer, pero la neta, está bien difícil y todos los gorditos me han de entender. Toda la gente que tiene esa represa, si tiene razón, este verga, porque la verdad, sí está bien cabrón, de que estamos todos los plebes y yo, según me quiero morder un huevo, vamos a tomar un mule de agua. A mí me trae un tres quesos, a mí me trae esto, a mí me trae, y, chingue su madre, pa' mañana, a ver, tráigamelo. Ya, la hamburguesa, que es un hot dog y una hamburguesa, y tú, gordo, no, mi, tráigame un agua natural, ya que va la media hamburguesa a los plebes, chingue su máquina, tráigame también a mí un hot dog especial con dobles salchiches, y es cuando vale madre y no se puede, la neta, no se puede, más en el rollo que yo traigo con los plebes, que diariamente andamos en la calle, que pa' allá, que pa' acá, el hurto va al puesto de comida, nos la llevamos en el ranch roll, mi hermana, pues, la pizza en la casa, este, la tienda, que dulce, que sabrita, y, por la neta, me estoy pegando un tirón con esto de la dieta, y la verdad, no, no he podido. Y ahorita les voy a comentar qué es lo que quiero hacer, y ustedes qué opinan sobre, pues, sobre lo que quiero hacer. Ahorita me dicen, ahí en los comentarios, quiero que me dejen más que nada. Ahorita me dicen como si estuviera platicando con ustedes. O sea, como si estuviera platicando aquí físicamente, pues, quiero que en los comentarios me dejen ustedes qué opinan. Porque la verdad, hasta en los comentarios de YouTube, por Instagram, por Facebook, eh, güey, estás bien gordo, eh, güey, mucha gente, échale ganas, que más que nada por salud, y yo la verdad, bueno, ahorita les voy a comentar. Y, como les decía, aquí ya vengo pa'l banco, como chingo, como que voy pa'l banco, sí, voy pa'l banco, a la verga, como chingo, pinche panza, un feo. Ya estoy harto de que me digan panza, gordo, todo, todo, me la llevan haciéndome bullying. Ah, mentira. Bueno, no, mentira, verga, sí, se la llevan diciéndome que gordo que es. Pero, la neta, yo ya estoy curtido de todo eso, mi actitud es más de que, ah, me dale verga, Simón, tú pinche huilo, tú pinche feo, pinche narizón, ¿me entiendes? Yo siempre tengo para los otros que me echan, le busco un defecto y en caliente se lo dejo que es, así, así. Pero, lo que les quería comentar, la verdad, es que tengo pensado hacerme la manga gástrica. Marquito me comentó, mijo, y la neta, Marquito es el mero tronco, la mera pistola, el mero rifle, la verga, la mera verga, la neta. Y sí, sí, se la chupo para todo eso, que sí, chupo, se la arranca, se la, sí, sí, se la chupo porque apenas yo sé cómo se ha portado conmigo, sé lo riata que es ese güey, ese güey, el patrón, ¿cuál güey? Sí, sé lo riata que es el Marquito, la neta, perdón, y él me dijo, oye güey, pues te miro más gordito y pues miro que no le echan nada de ganas para bajar de peso. Más que nada por tu salud, mijo, yo te pago la manga gástrica, mijo, yo te la regalo, güey, no hay pedo, mijo. Y yo le dije, pues la neta, me da miedo la higiene de cirugía, pero también la pienso, y él fue, ahí fue lo que me dijo él. Y ya fue lo que él me dijo, mijo, mira güey, está bien, mijo, hay que darle para adelante, yo estoy firme, mijo, con lo de la operación, hay que darle para adelante y yo no me rajo cuando tú te la quieras hacer. Pero, mijo, piénsala muy bien, mijo, porque la gente te ha querido, dices, porque estás gordito, estás curado, eres buen rollo, la gente te ha aceptado así, la gente te conoció gordito. Si te haces la manga, mijo, vas a bajar muchos kilos, vas a quedar delgado, y yo le dije, no, pues en parte sí tienes razón, le dije, y a ti lo que te distingue es porque estás gordito, mijo, porque estás curado. Yo le dije, pues, como le digo, tienes razón, pero pues la verdad me gustaría ser más delgado, le dije, este, no me siento incómodo así como estoy, pero me gustaría, pues nunca he sido delgado. Yo desde morrillo, estaba bien gordillo a la verga, y él me dijo, yo, como me dijo él, yo estoy firme, mijo, pero tú sabes, es lo que yo quiero que ustedes me ayuden a comentar, que me ayuden y me digan, jálate, güey, por tu salud, o, pues la verdad yo opino que vas a perder la esencia, yo opino que, yo, yo en lo personal opino que, o sea, yo, yo, siendo gordo, flaco, sigo siendo el mismo, desmadroso, grosero, gracioso, pero mucha gente no lo ve así, ah, este güey me va a dar cura porque está gordillo, ahorita ya flaco no me va a dar cura, pues eso es lo que yo quiero que me ayuden ustedes a decir, no, güey, la neta, jálate, o la neta, pues, ahí en los comentarios quiero que me dejen esas dudas, las que traigo, las que les quería compartir. Ahorita andaba yo con el pitín y Marquito, fui a comprarle una bici patrón a Jaimico, ahí como ya lo pidieron ver en el video de él, este video yo lo voy a subir hasta el siguiente día, él lo va a subir hoy, y ahí andaba, ahorita lo voy a volver a ver, y ahí voy a platicar con ellos, que el marco me diga, pues, su punto de vista, aunque ya me lo dijo a mí, pero para compartírselo a ustedes, aquí llegué al banco, y ya me voy a bajar porque como chingo que vengo al banco. Pues ya vengo saliendo del banco, gente, y la neta vengo bien malilla, porque los pinches bancos siempre eran mis, no, que, o que puedes hacer una transacción de tantos mil pesos, este, ya que si tú deseas cancelarla, tiene una penalización, la cual te vamos a molestar con la cuarta parte de tu dinero, o sea, que si tienes 11 mil pesos, te vamos a quitar 6 mil, porque la verdad, son reglas del banco, reglas bancarias, la verdad, nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque, o sea, hombre, me da un vergal de coraje, pero, pero pues todo bien, que puede hacer uno, puede hacer su chamba, pero, yo creo que este dinerito que me va a llegar de YouTube, no es pa' mí, no he agarrado ni un 5, ahí lo tengo todo retenido, el puto banco, puras mamadas, que nada que ver, la neta que vengo, la neta, si vengo bien malilla, yo es raro cuando me enojo, cuando ando envergada, pero ahorita si vengo enojado, la neta, que hay no, todo bien, pero va a haber que darle, ni pedo, ni gasolina, trae esta rabia, era, cojo de su chingada, madre, ni pedo, aquí está el versón bélico, trajo unas carreronas de este placos, no creo que el arme, ¿quieres que el arme este? ¿quieres que el arme este blanco podridón, pues? porque él está grabando el carro, güey, ¿eh? porque él está grabando el carro, ¿no puedo? no, güey, pues es que si esto tiene su dueño, y la verdad, no te pedí ni permiso, no, güey, no, no, pero borro la toma, no, no, llegas así a las peladas, güey, llegas después de media hora, güey, llegas cagando la verga, pitando, llegas grabando el carro, güey, es que rollo, güey, ¿cómo estás? ¿cómo lo hiciste? así se llega, güey, no, ya, así como a las peladas, no, sí, yo sé, voy a borrar la toma, no te preocupes, todavía, güey, que estás haciendo fotos bonitas, güey, estás pensando en ti, que le voy a probar las salchichas al gordo, las que estamos comiendo, esto es de jarapeño con tocino, güey, qué chula, y esto es de jamón y queso, van a estar disponibles en Hurtadoc, me imagino, jamón y queso, güey, vamos a ver qué chula, y aquí, gente, ya nos montamos al palomo del Hurtadoc, al palomón blanco, mira, comiéndome las salchichitas que me regaló la neta tan cajeta, parece que van a estar disponibles en Hurtadoc Burger, hay para que la esperen, y el Hurtado, pues también, no crean que está muy flaco el verga, pero yo me hago verga una manga, güey, pero me ha hecho carrilla, pues él me dice, no, güey, échale ganas, hace ejercicio la verga, la verdad, este güey se está yendo a lo más pelada, yo le he dicho, güey, hay que hacer ejercicio, yo la neta juego béisbol, juego sotbol, ¿en el playstation? no, más que, pues ahorita no se puede, por lo de la pandemia, porque te chingaste las rodillas, ¿no? me chingué las rodillas, no, mentira, pero pues la neta, haciendo deporte uno baja en vergüiza, más que el gordo, es una persona huevonaza, el gordo, si tú le dices que vas a ir a correr a las 7, dile que vas a ir a correr a las 11, porque a las 11 sí puede, a las 7 no va a poder, pues no, me levanto ni con nada, no se lo van a estar ni a vergüazos, entonces, a lo que voy, este güey es huevonazo para hacer ejercicio, yo no sé cómo dicen que se quede hacer la manga, porque para eso dicen que tienes que bajar ciertos kilos, tienes que ser candidato, el gordo piensa que va a ser, si, ni que fuera a ser diputado, y cuesta puta madre para ser candidato, cállese la verga, el gordo piensa que va a llegar, y va a llegar, ah, simón, aquí estamos a meter cuchillo y la verga, y a los dos días ya va a salir pesando 60 kilos, está bien, ah, huevo, que me gana lipo, me pongo chichi y nalga unos 6 meses para hacer videos, y ya me las quito ni pedo, por mí no hay pedo, lo que dice yo el patrón, ah, no tienes prueba, pues el Hurtado dice que hay que hacer ejercicio y eso, pero, siempre me ponemos de acuerdo, Kevin, el hermano de Marco, el Hurtado y yo, hasta tenemos un grupo y todo, y el chiquete, y no le van a dar pura verga, la neta, pero pues de perdida tenemos el grupo, hay que echarle ganas, y como le digo a la gente, yo quiero que ellos me dejen los comentarios, porque, por ejemplo, Marcos, tú, todos me dicen, vas a perder tu esencia, güey, de que estás gordito y eso, quiero que la raza, la gente, los seguidores de nosotros, me digan, pues hay unos comentarios, no güey, jálate, no, ya le había comentado eso a la gente, es que por ejemplo, te voy a decir una cosa, tú así te des bien, pero, yo digo, por ejemplo, a mí me gusta estar así llenito, no me gusta estar flaco, yo tampoco quisiera ser flaco, flaco, pero menos que como estoy, pero lo que voy, tienes que tener más salud, es por tu salud más que nada, sí, mi papá me dice que está bien, que estés gordito, güey, pero, voy a tu salud, haces ejercicio, es deporte, porque la neta, está cabrón, estar gordo, y enfermarte, y usted, no la libra uno, las enfermeras son las que te chinguen, así es, la papá, todo eso, pero voy a dejar de comer un rato, le voy a echar ganas, por lo que no hagas mucho ejercicio, pero voy a dejar de comida, pero, también tengo pensado hacerme la manga, pues, pues, pero ahí quiero saber qué opina la raza, y ahí que me pongan los comentarios, y ahorita vamos a ir con Marquitos todos, y el pintín todos, y saber qué opinan ellos, sobre lo que les estoy comentando, y como les comentaba, muchos amigos míos se la han hecho, la verdad, no muchos, tengo cuatro camaradas, que rey viejón, tengo cuatro camaradas, que se la han hecho, la verdad, y me dicen, hombre wey, la neta, yo en lo personal, te recomiendo, y opino, que te la hagas, te cambia la vida, te cambia la autoestima, y como yo les comenté, ahorita, yo autoestima siempre he tenido, gordo, por flaco nunca he sido, pero cuando estaba menos gordo, ahorita que estoy bien gordo, siempre he tenido la autoestima machín, gracias a Dios, y los planes me dicen, hombre wey, te cambia la vida, en todos los aspectos, me dice, hasta la intimidad, te crece la verga, no, me dice, si tenías una 22 pocket cañón recortado, se te hace una águila del desierto, dice, quién sabe si sea, bueno eso, quién sabe pues, pero, pues, estoy indeciso, la verdad, no tengo miedo a la operación, no le tengo miedo al cuchillo, le tengo miedo, a lo que dice la gente, que va a perder la esencia, que, que, me entiendes, a eso le tengo miedo, que, no, pues ya no vas a ser el gordo arce, que, a eso es lo que le tengo miedo, cálese, ahorita la pregunta a Marquito, y aquí mi compa, le está amarrando unas carreras con el hurtado, que, yo nomás pongo la S, y vamos a ver, el que sale, prueba, la verdad, si me siento nervioso, me siento con la mía, me siento inseguro de mí, mira, y aquí llegamos con el mero patrón, está el gladiador, son pasaditos de verga, ¿qué? 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 Chapo Marino Toys, ¿qué pasa? El pitín Chapo Marino Toys, ¿qué pasa? porque estaba un poquito fresco, ¿qué pasa? ¿quién eres tú, güey? dile a la gente quién eres tú, soy el pitín Chapo Marino Toys, así nomás, un rafagazo al viento, pum pum pum, una 22, 22, 22, pum pum pum, una palopera, papá, 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 ay, que larga, río, la neta es una agua, pero no alcancé pa, 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 pa el culé, nomás, pa, pa el culé, No me alcanzó, no me alcanzó, pero compré un tap, un tap, ahí está, ahora vaya, pitinando el marino, pitin chapo marino, puro pitin chapo marino y todos, ahora pues, pues aquí ya me subí con el mero tubo, el mero fierro, la mera riata, y, ay para que sepan, que tal gordito que has hecho todo este video, platicándole a la raza, lo que te había comentado que quería hacer el video, pues te acuerdas que te comenté, Sobre la manga gástrica, pues, sobre la operación, si, ¿qué le has platicado a la gente? Le he platicado, pues, que, para no ponerle el mar ni quitarle, si, mucha gente no se da cuenta, pues, pero tengo sobrepeso, pues, pero la gente no se da cuenta, es un problema muy leve, muy leve, apenas que me pongan muchísima atención, te das cuenta que tengo sobrepeso, no, mentira, no, pero he comentado a la gente que, pues, tú me habías dicho que, que, que me regalaba la operación, pero que también me habías dicho que, que le echara ganas, que, 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 que por mi propio mérito, pero, pues, Es lo que le digo a la gente, uno quiere y anda en la calle, y come hamburguesas, y come todo, y que, yo te, perdón por interrumpirme, yo te dije, hace como dos o tres meses, Sí, sí, checa, gordo, y yo te pago la operación, pues, yo te la regalo, y lo que tú quieras, pero, después me puse a pensar, y también ya te lo dije, Y somos hombres, y no lo hago por ningún interés, simplemente por la amistad que tenemos, y porque, si a mí me va bien, me gusta que vean bien y alivianado a todo el grupo, pues, Sí. A mí no me gusta, por ejemplo, ve, me va a salir poquito, pero, la, de que yo me compre un carro nuevo, y ver que, que el, que los players no se compren uno, pues, O busque la manera, de ayudarlo de alguna manera, me gusta que si yo traigo un carro nuevo, que todos mis compañeros también traigan uno nuevo. Sí, sí. Entonces, si los puedo llevar en algo, los ayudo, ya sea económicamente, o, 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 con otra cosa, pues, que no sea, para que puedan hacer algo. Sí, no. Porque ustedes me ayudan a mí, y yo sin ustedes, pues, no soy nadie, ni nada. O sea, después lo pensé, y no sé si ya les dijiste, ¿qué te dije? No, no les he dicho, coméntame. No, bueno, yo le he dicho, y me he enojado, y se lo he dicho en serio, no sé si piensas que te digo jugando, que te digo que te faltan huevos, para ponerte a dieta. Sí, sí. Como la mañana. Los llevé a un lugar, y fuimos a un lugar, de comida sana. Yo pedí un sanduichito de pollo, no, el hombre fue y pidió la hamburguesa de camarón. Entonces, si no te cuidas tú, si no te pones a dieta tú, pues, ¿cómo le vas a hacer? No entiendo, la verdad. Platícame, ¿cómo le vas a hacer? No, pues, me voy a reventar un chorro de mierda por todas las calles. O sea, prefieres... ¿Sabes lo que ha pasado? Prefieres operarte, para ti es lo más fácil. Pues, es que sí es lo más fácil, pero lo más pelado, porque no lleva ejercicio. Bueno, sí lleva ejercicio en una parte, pero es mucho más fácil que haciendo ejercicio, que comiendo sano, ¿me entiendes? Sí, pero ¿quién te ha dicho que sí puedes operarte? Todavía ni te has dicho estudios, todavía no te has checado. Te lo voy a decir bien fácil. Yo te dije, gordo, ¿qué te quiero último? ¿Por qué no te pones a dieta, cabrón? Ten huevos, y mejor lo de la operación. Sí, sí, sí. Y eso te dije. ¿Ya sabes qué te dije? Sí. Lo voy a decir. Todos queremos un carro. ¿Verdad? Y yo le dije al gordo, el gordo está ahorrando su feriecita por un carro. Entonces le dije, gordo, estaría más perro. Que yo tengo palabras. Le dije, ya te lo dije. Que en igual, en igual de... En igual de pagarte la operación, el día que te vayas a comprar un carro, y si tú quieres, y se puede, mejor te acompleto. Sí, sí. Para algo mejor. Y no le estoy percebiendo ni nada. Estamos compartiendo la realidad. Sí, lo que es. Siempre le hablamos y le decimos lo que es. Lo que es, pues. Entonces, o era la operación, o para la del carro. Imagínate, tú tienes 400 mil pesos, la operación vale más de 100. Y quieres un carro de 500 y feria. Pues, yo ya me echa el compromiso. Y porque me nace y porque quiero. De que mucha gente va a decirle a la familia. Que digo, es de Ningo, eso ni a nosotros. Pero él es de mi equipo de trabajo. Y todos generamos juntos. Y él genera por mí, yo genero por él. Y así. Y ya. Sí, sí, es un equipo. Entonces, volvemos a la plática de la manga. Sí había dicho yo, y todavía estoy firme en ayudarte, pero pues tú sabes en qué, en qué prefieres mi ayuda, sin eso o no otra. Pues es lo que le dije a la gente, lo voy a pensar, como te dije, está más fácil la manga, voy a tratar de echarle ganas y comer sano un ratito, y así miro que no la hago de plano, como va a tener que hacer la manga. ¿Por qué no la haces, güey? Mira, tú estás como el drogadicto, tú estás como el drogadicto, ¿verdad? ¿Qué quiere el drogadicto? No puede dejar la droga. ¿Y tú no puedes dejar de comer un poco? Pues es que la comida es mi droga, güey, la neta, güey. No, estás muy mal, amigo. Estoy mal, la verdad, la verdad. Tengo sobrepeso y estoy muy tonto, porque si estuviera bien no dije de tantas pendejadas. Oye, güey, estás bien mal, pero vamos haciendo algo. Vamos a comer. ¿Vamos a comer? Pues es lo que más me gusta, comer. ¿Aboros? Lo más por un juguete era... Ey, pero no te había alcanzado, ¿para qué? ¿Ya lo hiciste, la mezcla? Es culé, es culé, con agua. Sí, pues ya ahorita empimos. No más me pasó para el sabor, pues. Pero ya te perdía, ya te hiciste un juguito de naranja ahí, pues. Sí, me hice un juguito de naranja. Te perdía con el suco, va. Con el suco. ¿Algo bien? Soy chapo, marino y todo es a la verga. Ahí nomás, chayana. Todo bien. Mira, el pitín, chapo, marino. Es lo más. Algo bien. Algo bien. ¿Cómo te sientes, pitín? ¿Eh? Te miras bien guapillo ahora, eh. Sí, estoy blanco, me baño todos los días. Me baño como 10 veces, 20 veces en el día y 20 veces en la noche. ¿Tantas veces? Sí. ¿Te vale más, entonces? Sí, vale más. Soy chapo, marino y toys a la verga. Yo creo que se va a chingar el gordo a hacer. Vale verga la dieta, vámonos. Mira, está hecho, Fernan, al viejo. Podemos andar envuelto en la calle eso, pero la chamba no para. Vengo editando un video, güey. El video que voy a subir hoy, que ustedes a lo mejor ya vieron. Y pues andamos envueltas, no paramos. Y si estoy editando, pues pongo manejar al gordo y viceversa. Así es. Pura chamba, pura chamba. Puro género, chavos. ¿Qué? ¿Cómo están los plocosones, compás? Vamos a estar un ching. Un pasadito de verga, va. Me falta una lavada buena. Pachito, eh. Pero eso te trajimos, güey, para que los laves, güey. Huevo, vamos a lavar la vera caliente. ¿Qué? No, no, no. ¿Lo vas a lavar o no? Huevo. En corego. ¿Cómo se llama esto, me dijiste? Camaro. Un camaro. Cata, pero, camaro. ¿Y el otro? ¿Pero qué es este? Chayer. Este es un Charger y es un Camaro, gente. Hay uno más allá. Camaro y Charger. Este es un Camaro de la Ford, güey. De la voz. De que es un Charger de la Mitsubishi. ¿Cómo? ¿Un Camaro de qué? Camaro. ¿De qué? Ay, no sé qué. ¿Qué, Pintín? Ay, te lo hizo. O sea, vamos a quedar. ¿Está perro? Está perro, no. Este marito que me lo regalé. Mira, todos los que quedan. ¿Mejor carrito? ¿Cuál carrito? No, este. ¿Ah, de los carritos chiquitos? ¿Qué onda la pleba activada? Cuatro carritos. Y el reloj. ¿Ese carrito está bien? ¿Carrito? Sí. Este es chiquito. ¿Por qué te me regalas uno de estos? Está muy morrido, güey. ¿Por qué te me regalas uno de estos? ¿Cuál es? Esta. ¿Una mochilita de este traje? ¿Debe yo? ¿Debe yo? ¿Debe yo? Sí. ¿Cómo me podías hacer esta chiquita? ¿Por qué te lo ponías uno de estos? ¿Por qué te lo ponías uno de estos? ¿Por qué te lo ponías uno de estos? Y pues ya después de andar todo el día para arriba y para abajo, ya le regalaron una bicicletona a Jaime Conando y encuajado. Así va a finalizar este video, plebada. Les pido que me apoyen y me dejen en los comentarios lo que opinan, ustedes qué opinan de todo lo que se habló este video. Estamos a la orden y muchas gracias por todo el apoyo. ¡Au!